La información la ofreció el director provincial Duarte de la Defensa Civil con asiento en esta ciudad, Juan Pablo Hinoa, quien dijo la entidad cuenta con un plan de acción organizado y que los más de 400 voluntarios cubrirán zonas más activas en el asueto de Semana Santa. La cantidad de voluntarios que la Defensa Civil dispone en esta ocasión, tenemos unos 462 voluntarios y se suman más los días donde voluntarios no laboran en su empresa. Vamos a tener 26 puestos y 7 puestos en balneario o piscina privada donde se le va a dar seguimiento precisamente para el Viernes Santo. No debe de haber música, tanto en las calles como también en algunos lugares. Este es un día muy sagrado, un día muy grande y por eso los enlaces de las diferentes instituciones van a estar en la Defensa Civil. En esta ocasión vamos a recibir el apoyo también de la Fiscalía y el COVA, el control de bebida alcohólica. Hinoa también dio los detalles de los balnearios clausurados ya que presentan peligro para los fañistas. Tenemos clausurados 5 y 10 que son abiertos, entre ellos piscina privada aquí en la provincia de Duarte. El canal de Arenoso, el Chapuzón de Pimentel, canal de Paraíso de las Guaranas, la laguna de Grital 1 y 2 por su profundidad y la parte que siempre se mantiene oscura. El sifón de las Guaranas, porque tienen remolinos. De igual manera tenemos también los que son balnearios hábiles, balneario el puente del río, el río piscina de las Guaranas, la Amazonas que se mantiene, el lago a los guaraguados se mantiene abierto, balneario Paraguay, balneario del río Yuna y otros que se mantienen abiertos porque no tienen peligro al ciudadano que va allí a recrearse en el agua. Recordamos que el operativo preventivo iniciará el próximo jueves 18 hasta el domingo 21, domingo de resurrección. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.